La clasificación de los moluscos. Vamos a empezar por los gasterópodos, que son los caracoles, pero en este caso los vamos a dividir en terrestres y en acuícolas. Los gasterópodos terrestres, como el caracol, pues tiene una cabeza muy desarrollada, que posee cuatro tentáculos. En los extremos de los tentáculos más largos tiene los ojos, y en los cortos está relacionado sobre todo con el sentido del tacto. Poseen una sola concha, aunque a veces pueden no tenerla, lo vamos a ver en las babosas. Para moverse emplean el pie. Aquí tenemos otro ejemplo de terrestre. Bueno, generalmente son herbívoros. Estos en concreto tienen un tamaño muy grande, otros son muy pequeños. Algunos pueden llegar a ser carnívoros y tienen una lengua raspadora que se llama rádula. Vamos a seguir viendo algún gasterópodo, que en vez de terrestre, pues es acuícola, como el cono, por ejemplo, que en este caso sería carnívoro. Utiliza esta cervatana para lanzar un dardito que paraliza la presa, como a un pez, y con una boca tubular lo introduce dentro para hacer la digestión. Hay otros gasterópodos terrestres que la concha la tienen dentro. Estos son las llamadas babosas. Y hay otros gasterópodos que son marinos y no tienen concha ni por dentro ni por fuera. Fijaros que la diferencia, por ejemplo, con los otros es el tamaño. Es pequeñísimo. Las babosas marinas generalmente veréis que llevan unas plumitas que son las branquias, para atrapar el oxígeno disuelto en el agua. Hay muchas que nos avisan ya con su color, de que pueden llevar sustancias, que, en fin, si viene un depredador a comérselas, pues les puede afectar. Y veis las branquias en este. Tienen unos colores y una forma, la verdad es que es muy bonita. Bueno, pues hay otro grupete, además de estos gasterópodos que hemos visto, que son los bivalvos. B es dos, que tienen dos valvas, como dos conchas. Prácticamente, en los bivalvos, pues no vemos que tengan una cabeza. No se aprecia. Y presenta una boca que no tiene rádula, que no tiene esa lengüecita rasposa que tienen los caracoles. No tienen ojos, pero sí pueden tener órganos sensibles a la luz en el manto, que es la piel especial que tienen los bivalvos. Este pie, que tiene forma de hacha, lo contraen y lo estiran para desplazarse. Además, les puede ayudar incluso a enterrarse. Bueno, otras pueden desplazarse por medio de la propulsión a chorro, mediante una salida de agua por el sifón. Son animales filtradores. Cogen el agua y se quedan con las sustancias que están disueltas en el agua. Bueno, y por último tenemos otro grupete que son los cefalópodos, como el pulpo, el calamar y la sepia. Estos animales tienen una cabeza muy desarrollada. En ella se encuentra el cerebro y los ojos, que son los más complejos de todos los animales invertebrados. Aquí veis una sepia con sus tentáculos, sus ojos desarrollados y que presenta una estructura que es el sifón por donde sale el agua a propulsión. Normalmente están nadando con esta pequeña aleta, pero cuando tienen que escapar, por aquí sale un chorro de agua que hace que adquieran mucha velocidad. Si antes hemos visto que los caracoles tenían un pie, aquí el pie es una corona de tentáculos que se sitúa en la parte anterior de la cabeza. La mayoría de estos animales no tienen una concha externa. Lo que presenta es un gibión en la sepia o una pluma en el calamar. Bueno, aquí es muy grande o también la utilizamos muchos cefalópodos para la alimentación. En esa cabeza hemos visto que además del ojo, pues tienen una mandíbula muy importante, que es el llamado pico del oro. Algunos pulpos, pues son muy inteligentes porque utilizan materiales que encuentran en la naturaleza. Otros presentan un veneno muy potente. Incluso el pulpo de anillos azules está dentro de los 10 animales más venenosos del mundo. Hemos dicho que normalmente tienen una concha interna, pero hay algunos que presentan una concha externa como el nautilus, un animal que lleva muchísimos años en la Tierra. Además, algunos de ellos, pues tienen un tamaño bestial, como las leyendas del Kraken. Actualmente los calamares más grandes pueden llegar a tener entre 18 o 20 metros, aunque es raro encontrarlos. Lo del Kraken lo dejamos solo para las leyendas. Aquí tenéis una reproducción de lo que sería un calamar gigante. Realmente la mitad sería el calamar y la otra mitad, pues es considerando estos tentáculos tan largos que les sirve, por ejemplo, para atrapar las presas. Son tentáculos retráctiles que los puede meter en unas cavidades que tienen debajo de los ojos. Y sacarlos, pues cuando van a cazar o en el momento de la reproducción. Aquí tenéis algunos casos reales, como este cogido en Japón, en Marruecos o este en Galicia. Normalmente no suben a la superficie, pero si suben se les puede atraer y se les puede capturar. Bueno, aquí estáis viendo, aunque esto es un pulpo, estáis viendo el sifón, la tinta de un calamar, cómo emplea unas estructuras para equilibrarse, que son esas orejas. Hay veces que los calamares, una vez que han terminado la reproducción, mueren los adultos. Están programados para morir tras la reproducción. Y también es muy característico que son animales que consiguen cambiar de color. Con ese color pueden comunicarse entre ellos mismos o comunicarse con una especie diferente, como es aquí con el ser humano, que claramente le está mostrando el enfado. Bueno, en esta otra imagen veis que lo utiliza para camuflarse y sobre todo, pues que son animales muy curiosos. Aquí tenéis este pulpete jugando con el buzo.